Sí, es que como está, está más alto Giovanni, ahí está, saluden, saluden, estamos en el parque de fluvial, estamos en el parque de fluvial, sí, yo no sabía, no te preocupes, ay, no te preocupes, ay ya no sabía, no te preocupes, ay ya no sabía, atovar tu ans Finanzas, segur contra el 82% del Gracias por ver el video. 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 Gracias.